Bienvenidos a este podcast, Hombres de Verdad. Soy Jesús Manuel Torres y se ha preguntado usted cómo se forman los compromisos de un hombre en su vida. ¿Por qué son tan importantes los compromisos en la vida de un hombre? Hoy nos visita un invitado que va a estar conversando con nosotros y dándonos herramientas poderosas que formarán la vida de todos los hombres que hoy nos acompañan en este podcast que acaba de comenzar. Ahora comienza Hombre de Verdad, un espacio de transformación con conversaciones y herramientas para el hombre de hoy. Bueno, y es que una de las frases que más me gustan es del doctor Edwin Luis Colley, dice que nosotros nacemos varones, pero nos formamos como hombres por nuestras decisiones. El doctor Héctor Teme es fundador de Métodos EC y nos habla hoy de este tema en este podcast, Hombre de Verdad. Un hombre que sabe lo que es comprometerse. Doctor, bienvenido a este podcast. Qué lindo que es estar contigo, Jesús Manuel, como siempre y con tu hermosa audiencia. Recuerdo la última vez que me prometiste que íbamos a comer alcapurrias en la playa. Oye, no olvidas ese momento de ese reclamo. Quiero que la audiencia recuerde y te escriba y te diga, invita al doctor Héctor Teme a comer alcapurrias. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. No sé si en Puerto Rico o en Orlando, pero lo vamos a hacer. Yo te prometo que vas a probar las alcapurrias más sabrosas las hacemos los puertorriqueños. Pero eso es otro tema para otro podcast. Doctor, ¿por qué son importantes los compromisos en la vida de un hombre? Usted como un hombre que anda casado, felizmente casado por más de tres décadas, ¿cómo ha logrado definir esos compromisos para vivir una vida poderosa? Enseñamos desde hace muchos años que compromiso es una declaración en el lenguaje que sostengo con acciones. El compromiso no se descubre. El compromiso se declara. Hay gente que dice, ah, bueno, descubrí que voy a ser pastor. No, no. Declaro que he dado el propósito de Dios para mi vida. Esto es lo que voy a hacer. Tenemos una frase en Métodosense que me gusta mucho y es, no me comprometo porque puedo, puedo porque me comprometo. Y déjame contarte una historia cortita. Hoy estuve almorzando con mis nietos. Me gusta mucho en inglés el término, ¿no? Porque para ellos no soy su abuelo, soy su grandpa, soy el padre más grande. Y me hace sentir muy bien cuando me dicen grandpa, grandpa. Y estábamos hablando acerca de cosas que él podía hacer o que no. Estaba también su padre ahí. Y yo le digo, mira, esto es muy fácil. Y hablándole a los hombres que nos escuchan, ¿no? Esto es muy fácil. Aquellas áreas en donde tienes autoridad, allí es donde tú vas a poder hacer lo que quieras. Y el compromiso genera esto. El compromiso genera autoridad. Le decía, por ejemplo, ¿quién paga tu comida? Mi papá, me decía. ¿Quién pagó la casa donde vives? Mi papá. Si tu papá quisiera hoy ir y sacar la puerta de tu cuarto y llevársela, él puede hacerlo. Él tiene la autoridad para poder llevarse la puerta. El día que tú pagues tus cuentas, ese es el día que vas a tener dominio sobre tus finanzas. El día que tú vivas en tu casa, ese va a ser el día que tengas dominio sobre tu vida cotidiana. ¿Cómo vas a lograr esas cosas? Empieza a comprometerte. El compromiso es una declaración. Y la declaración es válida cuando la autoridad se ejerce. O sea que el tema del compromiso en la vida de un hombre es un tema de autoridad. ¿Cómo generamos entonces esa autoridad y podemos ganarnos esa credibilidad con, por ejemplo, la familia, el caso que acabas de mencionar? Cuando voy declarando y sosteniéndolo con acciones. Si yo te digo que a las 7 de la mañana voy a estar y estoy, no 7 y 2, 7 y 3, 7 y 5, sino a las 7. Y la segunda vez estoy y la tercera vez estoy, tú cada vez que te juntes conmigo vas a saber que yo soy puntual. La autoridad es poder ejercido. La autoridad es dominio sobre algo o alguien que se produce conforme al caminar cotidiano. El compromiso genera eso. Entonces yo hoy te puedo decir, bueno, me comprometo a estudiar contigo todas las semanas. El acto de declararlo no alcanza. El sostenerlo con acciones es lo que lo convierte en autoridad en esa área. Y lo que los hombres necesitamos es comprometernos para ganar autoridad que perdimos, Jesús Manuel. Le hemos entregado la autoridad de la educación a las escuelas. Le hemos entregado la autoridad del día a día al televisor. Le hemos entregado la vida cotidiana a Instagram, a TikTok. ¿Qué tal si nos comprometemos hoy a generar espacios y contextos saludables? Y finalmente, doctor, por ejemplo, el caso de un hombre comprometerse con él mismo constantemente se ve saboteado por malas decisiones o por excusas o por posponer los compromisos. Es decir, sé que tengo que mejorar mi salud, pero lo hago después. O tengo una conversación pendiente con mi esposa que nos está lastimando, pero lo postergo. Lo que es esa procrastinación que constantemente nos ataca y dejamos las cosas para después. ¿Cómo has hecho para vencer en tu vida como hombre esa procrastinación de levantarte y hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer? Dos puntos rápidos. La autoridad sostenida con acciones basado en el compromiso va a generar que haya una validación, que yo mismo pueda empezar a ver qué cosas logro y qué cosas no logro. Entonces, cuando me comprometo, que es una declaración, empiezo a ejercerla, empiezo a hacerlo, empiezo a moverlo. Y lo segundo, no vivo una vida resistiendo lo que pasa, sino aceptando. Cuando yo acepto que no logré bajar la libra que decía, mañana voy y me comprometo de nuevo. Aprendo de lo que me pasó y me comprometo con lo que elijo que pase. Cuando uno sabe bien hacia dónde va, empieza a hacerle preguntas al mañana y no le pide respuestas al ayer. Otra vez, otra vez, otra vez. Repítalo, repítalo. Cuando uno sabe hacia dónde va, empieza a hacerle preguntas al mañana y no le pide respuestas al ayer. Excelentísimo. Doctor Héctor Temer, el tiempo nos traiciona. ¿Dónde pueden saber más de este tema y cómo pueden contactarlo? Bueno, me van a encontrar en la playa de Puerto Rico con Jesús Manuel. Y en las redes sociales también pueden encontrarlo. Fundador de Métodos EC, un hombre que está haciendo la diferencia y que ha marcado mi vida, la vida de mi familia y sobre todo es mi amigo, aunque él no me perdona que no lo he llevado a comer al capurría. Doctor, hasta el próximo podcast lo invito de regreso para que pueda estar con nosotros con más tiempo. Qué privilegio hablar de este tema. Tu palabra final es para los hombres que nos escuchan. Elija comprometerse. El compromiso va a generar autoridad. La autoridad va a cambiar su vida y la de otros. Bueno, ya ha sido un podcast corto, pero poderoso. Gracias por escucharnos. Cuando regresemos en nuestro próximo podcast, va a oír los principios poderosos de un hombre y un padre comprometido que se lleva al liderato de la iglesia. Con eso regresamos. Búsquenos en todas nuestras plataformas. Esto ha sido Hombre de Verdad. Hombre de Verdad